¿Sabían ustedes que antes las mujeres pensaban que por un beso se embarazaban? Hola, soy Juan de Medicina General y hoy hablaremos y desmentiremos mitos sobre la sexualidad. La mayoría, si no es que todas, son gracias a mis seguidores de Instagram que ellos me las pusieron. Así que comencemos. Ok, un mito es que el cuerpo cambie después de la primera vez. Y esto es mentira. Lo único que van a cambiar van a ser tus ganas de seguir teniendo relaciones sexuales. Y créeme que van a aumentar. Las mujeres creen que sus caderas se ensanchan, que sus bustos crecen o incluso que van a dejar de crecer. Pero como dijimos, esto es una completa mentira. Es cierto, puede que tengas un ligero sangrado o un desgarre por el rompimiento del imen. Pero este cambio es casi notable y normal. Recuerden que no a todas se les rompe el imen la primera vez. A una se les rompe desde antes. A menos que te embaraces, tu cuerpo pueda empezar a generar un cambio. Así que no quieran nada de eso de que si te comes el... vas a tener más... No, es mentira. En cuanto a los hombres, es mentira de que su amiguito les va a dejar de crecer o algo así. Uy, aquí nos dicen que entre más grande el aparato del muchacho, más placer. Y la verdad es que eso tampoco es verdad. Es cierto que el canal vaginal tiene millones de ramificaciones nerviosas. Y se puede sentir mucho, depende de cómo lo estimulas. Pero donde están las principales ramificaciones nerviosas es en el clítoris. El conducto vaginal mira aproximadamente de 9 a 11 centímetros. Si tu compañero mide mucho más que su tarta dentar, va a chocar con lo que es el cérvix. Así que créeme que no te va a llegar al útero ni te va a salir por la... No, claro que no. Tampoco por el sexo de allí atrás se siente más. En el caso de los hombres, recuerden que la próstata está a 5 centímetros del ano a llegar a la próstata. O sea, 5 centímetros, no ocupas más. Así que caballeros y chicas no los hagan sentir mal por sus 10 centímetros. Otra pregunta es si los roces producen embarazos. Y la verdad es que es muy poco probable. Digo muy poco probable porque a veces el líquido presidencial puede contener espermas. Y al momento de rozar, puede que se escape un poquito y entre. Pero créanme, es casi casi imposible. Tampoco el sexo con ropa. Porque el sexo con ropa, pues claramente los genitales jamás se van a tocar. Si no se tocan, no habrá esperma que entre a la vagina ni al útero y no habrá embarazo. Oye, claro, la famosísima, la primera vez duele. Y esto es un mito semi-verdadero. Porque es verdad que si la mujer o el hombre no está acostumbrado, habrá un roce y una expansión repentina. Y claramente eso provocará un poco de dolor, pero nada del otro mundo. Mientras no sangren mucho o les duela días después, todo bien. La mejor forma para que no duela la primera vez es dilatar con unos dedos y usar lubricante a base de agua. Otra pregunta es si la virginidad existe. Y la verdad es que no. La virginidad se toma principalmente cuando claramente la mujer y el hombre tienen una relación sexual. O se tienen relaciones sexuales, sea cual sea el sexo, por primera vez. Porque principalmente cuando es mujer con hombre, el hombre al entrar con la mujer rompe el himen. Y la verdad es que a veces se sangra un poco por el rompimiento del himen. Pero no, porque el himen se puede romper desde antes, principalmente en las niñas. Por ejemplo, si se estiraron, si hacen ejercicio, etcétera, etcétera, se les puede romper. Es muy delgado. Y si el himen se te rompió por esas cosas, entonces no dejas de ser virgen. Por eso un ginecólogo cuando vas y te revisa no puede decir que no eres virgen. Porque claramente el himen se puede romper por otras cosas y eso no define una virginidad o no. Los psicólogos no pueden saber si ya tuviste relaciones sexuales o no. Es mentira. Otra importante es que no te puedes embarazar teniendo la menstruación. Y es que médicamente tiene mucho sentido y es verdad. No te puedes embarazar si no hay un óvulo maduro al cual fecundar porque ya se degradó. El problema es que hay casos donde a veces el semen se puede quedar ahí o se escapa un óvulo de más y ocurre la fecundación. Y aunque no parezca, son muchos casos donde pasa eso. Hay más o menos probabilidad, depende en qué día de tu ciclo menstrual estés. Pero nunca lo dejes a la suerte. Mejor uso el método anticonceptivo. Tenemos condón, DIU, como ya explicamos, hay miles de ellos. Y claro, el famosísimo, si me vengo afuera, no se va a embarazar. Y la verdad es que, como digo, tiene un poco de sentido. Digo, si el semen está afuera y nunca está adentro, ¿cómo se va a embarazar? Pero esto es un mito y es mentira. Porque existe el líquido presencial que se sale sin que el hombre sienta nada. O a veces el hombre no alcanza y se puede venir adentro. Hay muchos casos donde dicen que ese método sí funciona, que no funciona. Pero existen casos, son muchos casos y podemos decir que eso no es un método anticonceptivo. Así que, por favor, si sus chicos les dicen yo me vengo afuera, ustedes le dicen no. Si no quieren un bebé, por favor hagan que se ponga un método anticonceptivo. Por Dios, los condones están a 3 por 40 pesos aquí en México. Aunque no lo crean, muchas niñas piensan que si se comen el de su pareja o lo hacen por se van a embarazar. Pero esto también es un mito y muy grande mentira. Porque claramente la boca pertenece al sistema digestivo y termina en el ano. Anatómicamente, el sistema reproductor y el sistema digestivo están completamente separados. Así que, a menos que tengas una fístula, que es una normalidad cuando dos órganos están juntos, que lo dudo mucho, te embarazarás. Así que no se preocupen, hagan lo que quieran con estos orificios, no se van a embarazar. Oye, espérense, esta está muy buena. Muchas dicen que si lo hacen en su primera vez, no se embarazan. Y esto de nuevo es mentira. Las niñas aproximadamente inician su menstruación a los 10 a 12 años. Algunas antes, algunas después. Lo que significa que ya hay óvulos maduros, los cuales pueden ser fecundados. Así que, aunque sea tu primera vez y el esperma entra a un óvulo, te vas a embarazar. Así que no crean en estos, no crean en estos mitos y usen un método anticonceptivo. Que quede claro que no estoy diciendo que tengan relaciones sexuales antes de los 18 años. Una debatida y muy importante es que si se tienen relaciones con un método anticonceptivo, no se puede quedar embarazada. Esto de nuevo es mentira. Recuerden que no todos los métodos anticonceptivos son 100% seguros. Ni el condón, el DIU, las pastillas, ni ningún hormonal, ni ninguna hormonal. Los más efectivos que hay es el DIU de cobre y el hormonal, que tienen más del 99% de probabilidad de no embarazarte. Pero eso no significa que sean 100% seguros. Siempre habrá una pequeña probabilidad de embarazarte. Lo que puedes hacer es combinar varios métodos anticonceptivos. Y así la probabilidad aumentará casi hasta el 100%. De no ser así, estarías en todo tu derecho y si son tus decisiones de hacerte un aborto. Un método muy grande entre los hombres es sobre el placer y es que si usas condón, no se siente igual. Y la verdad es que no se siente igual. Siendo sincero, el látex sí quita un poco de sensibilidad. Pero, por ejemplo, existen algunos tipos de condones como los supersensibles o los extrasensibles, que te hacen sentir como si no tuvieras nada. Pero de sentir un poco menos a tener un hijo no deseado, es mucho mejor sentir un poco menos de placer. Bueno, esto ha sido la primera parte del mito sobre sexualidad. Y espero seguir haciendo más contenido o diferentes partes de este tema. Si te gustó, por favor, comparte el video, dale like para seguir haciendo más videos y que llegue a más personas. Envíale este video a tus amigas que no sepan esto o que tengan dudas. Muchas gracias por ver esto y ¡hasta la próxima! O sea, es que no entiendo. ¿Cómo que si se ponen semen en la cara les va a quedar? No, eso es mentira. O sea, ¿te imaginas? Los dermatólogos no existieran. Creo que por eso, creo que por eso las parejas no tienen acné. Si te pones a pensar. ¡Gracias! ¡Gracias!